10 propiedades del ajo probadas científicamente 10 propiedades benéficas del ajo consumir ajo puede ser un hábito saludable por sus propiedades medicinales y alto valor nutritivo ya en la antigua grecia hipócrates físico y padre de la medicina solía recetar ajo para tratar diversas enfermedades hoy en día la ciencia moderna ha corroborado muchos de los beneficios de este superalimento a continuación te presentamos una lista con 10 beneficios del ajo confirmados científicamente y que probablemente no conocías el ajo contiene un compuesto llamado alicina el cual tiene potentes propiedades medicinales el ajo es una planta perteneciente a la familia alium cebolla y está estrechamente relacionada con la cebolla los chalotes y los puerros crece en muchas partes del mundo y es un ingrediente popular en la cocina debido a su fuerte olor y delicioso sabor sin embargo a lo largo de la historia el ajo se ha usado principalmente por sus propiedades medicinales y beneficios para la salud su uso fue bien documentado por todas las grandes civilizaciones entre las que se incluyen egipcios los babilonios los griegos los romanos y los chinos la cabeza entera recibe el nombre de bulbo de ajo mientras que cada segmento se le llama diente aproximadamente hay 10 o 20 dientes en un solo bulbo de ajo la mayoría de los efectos que aporta la salud se deben a uno de los compuestos de azufres que se forma cuando se pica machaca o se mastica un diente de ajo este compuesto es conocido como alicina y es el responsable del distintivo olor del ajo la alicina entra en el cuerpo a través del aparato digestivo y viaja por todo el cuerpo donde emplea sus potentes efectos biológicos resumiendo el ajo es una planta de la familia de las cebollas cultivado por sus propiedades culinarias y efectos saludables es rico en un compuesto de azufre llamado alicina del que se cree responsable de todos los beneficios que aporta a nuestra salud número 2 el ajo posee un alto valor nutritivo pero contiene muy pocas calorías una porción de ajo de una onza 28 gramos contiene 3 manganeso 23 por ciento de la cdr vitaminas b6 17 por ciento de la cdr vitamina c 15 por ciento de la cdr selenio 6 por ciento de la cdr cantidades razonables de calcio cobre potasio fósforo hierro y vitamina b1 pequeñas cantidades de otros nutrientes 42 calorías 1,8 gramos de proteína y 9 gramos de hidratos de carbono resumiendo el ajo contiene pocas calorías pero es muy rico en vitaminas c vitaminas b6 y manganeso además también contiene pequeñas cantidades de otros nutrientes si te interesan los temas de salud y de remedios caseros suscríbete al canal activa la campanita para que reciban otros consejos cada día y no olvides darle like a este vídeo número 3 el ajo contiene antioxidantes que pueden ayudar a prevenir el alzheimer y la demencia la oxidación causada por los radicales libres contribuye al proceso de envejecimiento el ajo contiene antioxidantes que sostienen los mecanismos de protección del cuerpo contra la oxidación se ha demostrado que las dosis elevadas de suplementos de ajo aumentan las enzimas antioxidantes del ser humano además de reducir considerablemente el estrés oxidativo en personas con hipertensión los efectos combinados de reducción de colesterol y presión sanguínea así como las propiedades antioxidantes pueden ayudar a prevenir enfermedades cerebrales como el alzheimer y la demencia resumiendo el ajo contiene antioxidantes que protegen contra el daño celular y el envejecimiento puede disminuir el riesgo de sufrir alzheimer y demencia número 4 el ajo mejora los niveles de colesterol lo que puede disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas el ajo puede disminuir el colesterol total y ldl para aquellas personas con colesterol alto los suplementos de ajo pueden reducir el colesterol total y o ldl aproximadamente en un 10 a 15 por ciento tras analizar el colesterol ldl el malo y el hdl el bueno parece que el ajo puede reducir el ldl pero no se observan efectos eficaces en el hdl el ajo no disminuye los niveles de triglicéridos número 5 los compuestos activos del ajo pueden reducir la presión sanguínea las enfermedades cardiovasculares como los infartos o los derrames cerebrales son las que más muertes causan en el mundo la presión sanguínea elevada o hipertensión es una de las causas más importantes de estas enfermedades diversos estudios en seres humanos han demostrado que los suplementos de ajo tienen un impacto significativo cuando se trata de reducir la presión sanguínea en personas con hipertensión en un estudio en concreto el extracto de ajo envejecido en dosis de 600 a 1500 miligramos fue tan eficaz como medicamento a la hora de reducir la presión sanguínea durante un periodo de 24 semanas sin embargo las dosis de suplementos deben ser bastante elevadas para obtener los efectos deseados la cantidad de alicina necesaria equivale a cerca de 4 dientes de ajo al día resumiendo parece que las dosis elevadas de ajo mejora la presión sanguínea de aquellas personas que padecen hipertensión en algunas ocasiones los suplementos pueden resultar tan efectivo como los medicamentos convencionales número 6 el ajo puede combatir enfermedades incluido el resfriado común un amplio estudio de 12 semanas reveló que los suplementos de ajo en comparación con el placebo reducían el número de resfriados en un 63 por ciento la duración media de los síntomas de resfriado también disminuyó en un 70 por ciento desde cinco días de duración con el placebo a sólo un día y medio con el ajo de acuerdo con otro estudio una dosis elevada de extracto de ajo 2,56 gramos al día puede reducir en un 61 por ciento el número de días de enfermedad por resfriado o gripe si eres una persona propensa a lo resfriado añadir ajo a tu dieta puede ser increíblemente útil resumiendo los suplementos de ajo ayudan a prevenir y reducir la gravedad de enfermedades comunes como la gripe o el resfriado común número 7 comer ajo puede ayudar a desintoxicar el cuerpo de metales pesados en dosis elevada se ha demostrado que los compuestos de azufre contenidos en el ajo protegen contra el daño en los órganos derivados de la toxicidad de los metales pesados de una fábrica de baterías de coche explosión excesiva a plomo reveló que el ajo disminuía los niveles de plomo en la sangre de un 19 por ciento también redujo muchos signos clínicos de toxicidad incluidos dolores de cabeza y presión sanguínea resumiendo un estudio ha demostrado que el ajo reduce significativamente la toxicidad de plomo y los síntomas asociados a ésta número 8 el ajo puede mejorar la salud ósea no existen experimentos en seres humanos que hayan analizado los efectos del ajo sobre la pérdida de hueso sin embargo estudios realizados en roedores han demostrado que puede minimizar la pérdida ósea al aumentar el estrógeno en hembras 16,17 un estudio en mujeres menopáusicas reveló que una dosis diaria de extracto de ajo seco equivalente a 2 gramos de ajo crudo reducía significativamente un indicador de deficiencia de estrógeno por consiguiente el ajo puede tener efecto beneficioso en la salud ósea de las mujeres se ha demostrado que alimentos como el ajo y las cebollas poseen efectos beneficiosos en la osteoartritis resumiendo parece que el ajo posee efectos beneficiosos en la salud ósea al incrementar los niveles de estrógeno en hembras no obstante es necesario realizar más estudios en seres humanos número 9 los suplementos de ajo pueden mejorar el rendimiento atlético tradicionalmente se usaba en las civilizaciones antiguas para reducir fatiga y mejorar la capacidad laboral de los trabajadores muy en particular se administraba a los atletas olímpicos en la antigua grecia estudios en roedores han demostrado que el ajo contribuye al rendimiento deportivo pero se han realizado muy pocos estudios en humanos los sujetos con enfermedades cardíacas que ingirieron aceite de ajo durante seis semanas presentaron una reducción del 12% en el máximo de la frecuencia cardíaca y una mejora de su capacidad deportiva sin embargo en un estudio realizado a nueve ciclistas profesionales no se observaron mejoras en el rendimiento y otros estudios indican que el ajo puede disminuir la fatiga provocada por el ejercicio resumiendo el ajo puede mejorar el rendimiento físico en animales de laboratorios y personas con enfermedades cardíacas por el contrario no se han manifestado beneficios concluyentes en personas sanas número 10 el ajo puede prolongar tu vida los efectos de la longevidad son básicamente imposibles de probar en los seres humanos pero dado los efectos beneficiosos del ajo en los factores importantes de riesgo como la presión sanguínea tiene sentido decir que el ajo puede prolongar tu vida el hecho de que pueda combatir enfermedades infecciosas también es un factor a tener en cuenta ya que estas son causas de muerte comunes sobre todo en personas mayores o con problemas en el sistema inmunitario resumiendo se ha demostrado que el ajo tiene efectos beneficiosos en las causas comunes de enfermedades crónicas por lo que tiene sentido afirmar que puede prolongar tu vida el ajo es un alimento fácil de incluir en tu dieta y tiene un sabor increíblemente delicioso el ajo complementa la mayoría de los platos sabrosos en especial las sopas y las salsas y su fuerte sabor también puede añadir gusto a comidas más sosas incorporar el ajo a nuestra dieta actual resulta facilísimo este producto puede adquirirse de diversas formas dientes o concentrado de ajo ajo en polvo o suplementos como el extracto o el aceite de ajo las dosis mínimas eficaz para lograr efectos terapéuticos en la ingesta de un diente de ajo con las comidas el compuesto activo del ajo la lisina sólo se forma cuando machacamos o partimos ajo crudo si lo cocinamos antes de machacarlo sus beneficios no serán los mismos además la mejor manera de consumir ajo es crudo o machacarlo y cortarlo y dejarlo durante un rato antes de añadirlo a la comida no obstante ten en cuenta que el ajo también tiene algunos inconvenientes por ejemplo el mal aliento además también hay personas que son alérgicas a este alimento si tienes un trastorno hemorrágico o estás tomando medicamentos anticoagulantes consulta a tu médico antes de aumentar el consumo de ajo si llegas hasta aquí te pido que dejes el emoji de una planta en los comentarios para saber que viste el vídeo completo comparte este vídeo en tus redes sociales porque le puede ayudar a muchas personas nos vemos en un próximo vídeo